...a continuación, porque se ha defendido mucho su honorabilidad... Y la voy a defender, y le digo una cosa, yo quiero mucho a mi partido por encima de todo, pero le digo una cosa, mi honorabilidad no consiento a nadie que arroje la mínima sombra de sospecha, no se lo consiento a nadie, y lo voy a defender hasta... y se llame quien se llame, se llame Pedro Sánchez, se llame Billy Brand, o se llame como se llama. Lo cierto es que has hablado mucho de ese famoso sobrecoste del tranvía en Parla, en parte que por ahí van los tiros cuando se ataca su honorabilidad, pero vamos a conocer exactamente en qué consiste este asunto. Andrea. Sí, una obra que lleva tiempo dándole quebraderos de cabeza. Bueno, esa obra bajo sospecha por sobrecostes que según las investigaciones pueden superar los 40 millones de euros. Ese tranvía fue la gran apuesta de Tomás Gómez para sus vecinos de Parla. Echó a andar, fíjense, en mayo de 2007, solo un mes antes de las elecciones municipales que ganó Tomás Gómez por mayoría absoluta. A la inauguración asistieron, por ejemplo, la presidenta Esperanza Aguirre, o el entonces secretario de los socialistas madrileños y candidato a la comunidad, Rafael Simancas, que ahora, por cierto, es el que preside esa gestora. Moderno y caro porque le ha costado a Parla 256 millones de euros según los datos que maneja la Fiscalía. Casi el triple de lo presupuestado en un primer momento. Fíjense porque aquí van a ver todas las fechas. Se adjudicó primero en mayo de 2005 por 93 millones de euros masivas. Solo un año más tarde, en diciembre de 2006, se adjudicó otra ampliación de presupuesto por valor de 22,7 millones de euros. A esa reunión no asistió el alcalde Tomás Gómez porque tenía actos en varios colegios del municipio. En 2009, ya con José María Fraile como alcalde, se modifica de nuevo el contrato original. Otros 13 millones de euros más, ahí lo pueden ver. Y a todo esto hay que sumar los intereses de la deuda con la concesionaria, pues que han disparado los costes. El tranvía ha levantado las sospechas, les decía, tanto de la Fiscalía como de la UDEF. Creen que pueda haber detrás, primero, delitos de prevaricación y también malversación de caudales públicos. Por eso, la Fiscalía ha pedido la imputación de todos los concejales socialistas de Parla que aprobaron esas ampliaciones de presupuesto. También del exalcalde José María Fraile, ahora imputado en la operación pública. No piden imputar a Tomás Gómez porque el día de la firma, como hemos comentado, estaba en la fiesta de Navidad de varios colegios. El Tribunal de Cuentas está detrás de esa obra, investiga un presunto mal uso de fondos públicos. Esto es lo que ha pasado con la obra. Señor Gómez, quería preguntarle, piden la imputación de todos sus concejales, de usted no teme ser imputado. Bueno, varias cosas porque yo creo que lo que tenemos que hacer todos es ser rigurosos, ¿no? Rigurosos los políticos y rigurosos también los periodistas. En primer lugar, la obra del Tremio de Perla sale con... Esto parte de dos mentiras de un informe de la Cámara de Cuentas que preside, por cierto, el señor Arturo Canalda, exviceconsejero de Sanidad que impulsó la privatización de la sanidad en Madrid. Y el informe lo hace Concepción Ruano, que es la esposa del gerente anterior del canal de Sanidad Segunda, que viaja con el señor Ignacio González a Colombia con las bolsas aquellas de color blanco, ¿no? Y el informe de la Cámara de Cuentas dice dos mentiras sobre las que se basa toda la acusación. Una, que el Ayuntamiento de Perla adjudica las obras. Dos, que lo adjudica irregularmente. Bueno, las dos cuestiones son falsas. Primero, porque el Ayuntamiento de Perla no adjudica las obras, no tiene competencia legal para adjudicar las obras. ¿Quién lo hace? ¿La Comunidad de Perla? El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, presidido en ese momento por Dolores de Cospedal, donde en el órgano de adjudicación hay cero personas del Ayuntamiento de Perla. Segundo, creemos que además el consorcio lo hizo de acuerdo a la ley, porque una concesión de estas características no se rige por el artículo 101 de la Ley de Contratos, se rige por el artículo 249, 250 y siguiente de la Ley de Contratos. Es decir, que hizo la adjudicación de manera correcta, pero en todo caso, que investiguen, si quieren, al Consorcio Regional de Transportes. ¿Con usted la mano en el fuego por sus compañeros? Esta expresión tan de moda últimamente. Absolutamente, pero ¿cómo van a hacer algo que no pueden hacer? Es decir, es delito imposible. Si ellos no adjudican, ¿cómo van a ser responsables de nada? Siguiente, con las cifras. Vale ya de manipular las cifras. Mire, sale por una licitación de 125 millones de euros. El Consorcio de Transportes entiende que es una obra que va a costar 125 millones de euros. El coste total de la obra fueron 129 millones de euros, 4 millones más del precio de licitación. No hay en España una sola obra que se haya desviado tan poquito del precio de licitación. Es verdad, es que me parece muy importante explicar los extremos, porque vale ya del asunto del tranvilla de parla. Porque está en juego la honorabilidad de muchas personas y eso es inaceptable. 125 millones, precio de licitación. Sale la obra por 93 millones de euros. Y llega a los 121. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. Yo entiendo qué es lo que me quiere decir, pero es que andamos un poco de justo en este tiempo. No, no, es que mire usted, o sea, yo no soy ya político. Sí. Pero mi honorabilidad es intachable. Y la voy a defender hasta las últimas consecuencias en todos los días. Aquí tendrá opción. Y me parece que la gente conozca cómo son las cosas. Volviendo al tema del tranvía, ¿usted cree que alguien de dentro de su partido, del Partido Socialista, ha manipulado datos para intoxicar contra usted? Sí. Sí. ¿Y quién? Bueno, no sé, a lo mejor los próximos días podemos conocer... ¿Rubalcaba y el Grupo Prisa, quizá? Podemos conocer alguna... ¿Rubalcaba y el Grupo Prisa? Vamos a ver, el diario El País, que es el Grupo Prisa, que son diversos medios de comunicación lo que tiene el Grupo Prisa, el diario El País, evidentemente... Yo le pregunto a usted, ¿yo le he gustado al diario El País alguna vez? Yo creo que más bien no. ¿El diario El País ha considerado alguna vez que yo era un candidato idóneo? No. ¿El diario El País considera que hay otro candidato idóneo que tiene nombre y apellidos? Sí. Bien, yo solamente deseo una cosa, que ningún medio de comunicación y ningún periódico le diga a mi partido quién tienen que ser los candidatos y lo que tienen que hacer los candidatos, porque el diario El País a lo mejor le encantaría que el PSOE en vez del PSOE fuese el SPD alemán, pero mire usted, en el PSOE lo tenemos claro, nuestro adversario es el Partido Popular y no es otro. Usted decía que dentro de unos días, igual decía, ¿quién son esas, quiénes son esas personas o quién es esa persona dentro del PSOE que es intoxicado? Vamos a ver, vamos, yo no tengo ninguna duda que mi partido se ha montado, que mi partido no, que mi dirigente se ha montado encima de esa construcción que ha hecho la derecha y que se ha sembrado una sospecha sobre mí que no voy a aceptar, porque no solamente soy una persona en realidad, es que mire, yo estoy muy orgulloso de mi origen y mi padre y mi madre son dos trabajadores, mi madre un limpiador y mi padre un taxista y a mí me han enseñado tres cosas en la vida que valen más que todo el dinero del mundo, a ser honrado, a ser valiente y a defenderme ante cualquier injusticia que es lo que estoy haciendo en este momento. Y me han enseñado muchas más cosas que habría que hacer un cambio cultural en nuestro país. A mí me enseñaron que es mucho más importante y tú subes de nivel social por estudiar una carrera y no por tener un coche o un auto nuevo. Esos son valores que me han inculcado de los que me siento orgulloso y no voy a consentir que nadie, tengo 46 años y toda la vida por delante, manche y ni mucho menos por un interés de poder político interno.